Gracias por ver el video. Aunque hay algunos que sí. Una lave tan frágil, tan bonita, y parece mentira que tenga esa fortaleza de titán para enfrentar estos vendavales de mediocres, mezquinos y angurrientos que tanto pulguran. Y claro que ella camina confiada, porque la custodia, el amor hacia la gente, es el alma más poderosa que puede tener el ser humano. Yo le agradezco a Dios que me haya permitido ver esta etapa de mi país que nunca pensé en llegar a ver. Porque yo conocí la etapa de la primavera, cuando brotaron todas estas cosas. Me parecía imposible que se repitiera. Además, ella va muy confiada al frente porque sabe que va rodeada de los humildes, de los que no hacen barullo. Pero sí tienen una capacidad muy grande de amar y de mantener en su memoria aquellos que nos traicionan. Yo estoy feliz, feliz, feliz como cuando andaba de pequeño en mi pueblo, desnudo, corriendo en el río con mis amigos. Feliz como en esa etapa. Además, logro permanecer en silencio en mi estudio, pensando y pensando, sobre todo cuando me quedo trastabillando en una nueva escena para una nueva película, un nuevo sueño. Y medito en toda la gente que deambula por la calle, en toda esa gente que va confundida por la desinformación o la malintencionada de la desinformación por la desinformación. Pero a la vez digo que Dios sabe lo que hace y es justo. A los grandes mentirosos también los vemos hacer el jurídulo, los teatros como corresponde. Mis mejores deseos para todos ustedes, que todos tengan una hermosa vida, una hermosa vida. Muchísimas gracias señora Presidenta, muchísimas gracias señor Gobernador, muchísimas gracias Presidenta del Instituto Nacional de Cinematografía. Muchas gracias. Muchas gracias.